Saludando a la cámara en el sonido del sonido, saludando a chicas guapas, la reconoce los ideos más directos a YouTube, a Facebook, a Facebook, y a lo que salga próximamente de redes sociales, saludando a la cámara chicas guapas. ¡Hasta Gaby! ¡Y a ver los chavos con las manos arriba! ¡Manos arriba para verlos, para ubicarlos! ¡Vaya arriba! ¡Adiós!